¡Sigue el ataque al Racing! ¡Beschasny! ¡Bueno recorte de Beschasny! ¡Fuera! ¡Buena la acción individual de Vladimir Beschasny! No le ha parecido lo suficientemente fuerte como para mostrarle la roja a Mavisca. ¡El balón a punto! ¡De llegarle a Neru! Participa la defensa del Racing. ¡El balón para Isma Urzaiz! ¡El rechace! ¡Arceno! ¡Le cae a Javi González! ¡Intenta Javi González el disparo! ¡Fuera! ¡Y Marol Echeverría ordenando la barrera! ¡El balón! ¡Que lo remata Chema! ¡Fuera! ¡Final saque de esquina! ¡Para el Racing a Mavisca! ¡El balón! ¡Para el Racing de Santander Neru! ¡Y gol! ¡Gol del Racing! ¡Gol de Arceno! ¡Gol! ¡Gol del Racing de Santander! ¡Ha marcado Arceno! ¡En el centro de Neru! ¡Que estaba situado en la parte contraria! ¡Superando Imanol Echeverría! ¡Ya hay cambios en el Atletic! ¡Conserven el centro de Arceno! ¡Coge perfectamente la espalda! ¡Estaba demasiado solo! ¡Vamos a ver la acción! ¡Efectivamente no hay fuera de juego! ¡No hay fuera de juego! ¡En esa acción de Arceno! ¡Justito, justito! ¡Pero estaba en línea! ¡Estaban los dos jugadores! ¡Tanto Bechasnik como Arceno! ¡Con criterio! ¡Araíz Mourzay! ¡Mueve bien el balón en el Atleti! ¡Javi González! ¡El balón para Julen! ¡Fuera! ¡Magallanes! ¡Falta peligrosa! ¡Para el Racing de Santander! ¡Alza Magallanes! ¡Para Imanol! ¡Acá Javi González! ¡Remate! ¡Y a punto! ¡A estado de cierro! ¡Desviar! ¡La trayectoria de ese valor! ¡Fuerza! ¡Sin juego! ¡Pero acercándose a las inmediaciones! ¡De Ceballos! ¡Oca Munitis! ¡Felipe abriendo! ¡Perfectamente ahora! ¡Para Javi González! ¡El centro de Javi González! ¡Para dónde Ceballos! ¡Que para dónde Ceballos! ¡Pichol Alquiza! ¡Remate! ¡Fuera! ¡Y Manol abriendo muy bien! ¡Para Felipe Gurende! ¡Joseba! ¡Celamá! ¡Y se marcha de Neru! ¡Joseba Echeverría! ¡El centro! ¡Para quién! ¡Para Quiza! ¡Fuera! Tres minutos, tres o cuatro minutos de infarto En el Sardinero Guerrero ¡Chulen Guerrero! ¡Urza y fuera! ¡Final! ¡Final del partido! En los campos de Sport del Sardinero ¡Ganó el Racing de Santander! ¡Y lo que es lo más importante! ¡Pasa cuartos de final de la Copa del Rey! El equipo cántabro Creo que con justicia El saludo de Pachi Ferreira y de Merino Los jugadores del Athletic Que saludan a los aficionados que se han dado cita En este estadio De la capital santanderina Y el público desde luego Más que satisfecho Aplausos Justicia, repito En el triunfo del Racing de Santander Que en la segunda mitad se echó más atrás El Athletic dominó más Pero No pudo anotar un gol Que probablemente lo hubiera podido meter en el partido Se ha entregado el Athletic Pero no ha hecho Ha hecho un buen partido de derroche físico Pero no ha estado afortunado Y esto, lógicamente No había que haberlo resuelto aquí en Santander Sino en Bilbao